La falta de confianza en vos mismo puede hacer que arruines tus resultados, puede hacer que arruines tus ingresos, estás perdiendo la posibilidad de conectar mejor con la gente. ¿Por qué? Porque no conoces realmente cuál es el problema que estás solucionando. Errar la preparación o prepararte para errarle, ese es el tema. Tenemos que tener cuidado cuando la falta de confianza está afectando algo en lo cual nosotros tenemos que negociar. Muchas veces tenemos dudas en uno mismo, esa capacidad de salirte de ahí, esa capacidad de realmente entender. Si no solucionas esto, si no te pones en energía a ver esto, vas a ver que mientras más dudes, menos ingresos vas a tener. Estaba con una persona y dices, mira, tal persona está ganando mucho más que yo, hacemos el mismo trabajo. ¿Por qué es eso? Y justamente la falta de capacidad de negociar bien por la falta de confianza. La persona no tiene la confianza y se da cuenta de eso. Bueno, pero yo no soy así. Mira, todos negociamos, todos tenemos que saber pedir, todos tenemos que saber reclamar lo que nos corresponde. Eso es lo único que se está pidiendo. Te voy a mostrar tres acciones que puedes tomar ya mismo. Que te van a ayudar a sentirte mejor al momento de negociar. Entonces, veamos. ¿Cuál es el punto número uno que yo puedo hacer cuando quiero mejorar esa confianza? Lo primero es tener una acción de confianza. Tener una acción que me dé esa confianza. Y después de la acción de confianza, vas a sentirse, el segundo paso, vas a sentirte más confiado. Como por ejemplo, prepararme, decir lo que yo quiero, tomar esa acción, hacer una reunión conmigo mismo porque voy a estar negociando mi salario. Y toma una mañana me reúno conmigo mismo por dos horas porque quiero llenar esta hoja, porque quiero tener, porque quiero identificar o porque quiero hacer un estudio de cuánta gente como yo está ganando o cuántos otros clientes tengo, cuánto esto, lo que sea que estás por negociar. Toma acción. Esa acción es el primer paso. El segundo paso, vas a ver. Te trae confianza. Muchos no se dan cuenta, creen que la confianza va a venir. No. La confianza no viene hasta que tomes esa acción y des un paso y estés trabajando. Confianza, compra el libro ya en Amazon. Búscalo ya mismo en Amazon. Hay más de mil videos acá en YouTube que te van a ayudar a trabajar con este libro y que vas a poder hacer preguntas. O sea que son acciones que te van a generar confianza y te van a ayudar a mejorar la parte de influencia, persuasión y negociación. El segundo paso que quiero que haga, que preste mucha atención es, los pensamientos negativos son algo normal. Todos tenemos pensamientos negativos. El tema está, la diferencia está, es que hay gente que tiene pensamientos negativos y los pelea y habla con esos pensamientos negativos en vez de directamente eliminarlos. Eliminarlos. Fijate lo que es verdad. Fijate lo que es mentira. Analizalos. Trabajalos. Explico más en mi libro, Nunca temas negociar, de Pablo Linsuain. En base a eso, empezar a trabajar que se reduzcan. Que se reduzcan esos. No podemos eliminarlos, pero sí podemos hacer que se vayan reduciendo porque decimos, ¿es verdad esto? Realmente es verdad que yo no puedo hacer tal cosa. Realmente es verdad que yo no voy a tener luz, no voy a tener dinero para pagar la luz. No voy a tener dinero para poder imprimir mi curriculum vitae. Realmente es verdad esto. Empezar a fijarte que lo que realmente es verdad y que lo que es mentira, que son parte de esos pensamientos negativos. ¿Para qué? Para ubicarte en lo que tenés que focalizarte. Se complica porque no nos tomamos ese tiempo de realmente mirarlo uno a uno, decir, mira, esto no es verdad. Yo voy a poder hacer esto, voy a poder hacer lo otro. Tengo la capacidad. Yo quiero que vos lo pienses. Para darnos mayor confianza, trabajemos en esos pensamientos negativos. Los pensamientos negativos tenemos que ir a eliminarlos porque son la mejor forma de focalizarnos en lo que realmente nos va a dar resultados. Y acá quiero darte un punto que vale muchísimo. Toma nota de esto. En mi libro, nunca temas negociar, hay la empática historia persuasiva. Estos siete pasos acá se llaman la empática historia persuasiva. En toda negociación tenemos distintos pasos y voy a insistir con eso porque mucha gente se pierde en la negociación. No por no saber lo que quiere o no entender lo que el quiere, pero tiene un proceso como el regateo. Tiene un proceso. Por eso te recomiendo en los siete pasos de la empática historia persuasiva siempre trata de comprender al otro. Comprender al otro. El otro es tu héroe. La persona más importante es el otro. Tus intereses son más importantes que los de todos. Pero la persona, el otro. Entonces vos vas a escuchar, vos vas a prestar atención. Tenemos dos oídos y una boca. Prestemos más atención. Escuchemos más. Comprendamos qué dolor, qué problema, qué necesidad tiene. Y ahí veamos la propuesta. ¿Qué propuesta puedo hacer yo? ¿Por qué traigo valor acá? Pero decilo y háblalo con las mismas palabras que él te hablaba. Porque eso es un error de que yo lo digo con las palabras de mi powerpoint, con las palabras de esto, con las palabras de lo que yo ya traje. Y eso no me genera conexión con la contraparte. Entonces, acuérdate. Entendé la necesidad. Planeá la propuesta. Pedí eso. Y lleválo a la acción de cierre. Todos tienen que tener acción de cierre. Trabajemos en eso para que ellos entiendan. Entonces, vos te das cuenta cómo en ese proceso, si vos estás focalizado en ese proceso, no estás focalizado en el resultado. El resultado te da ansiedad. ¿Lo logro o no lo logro? Lo logro o no lo logro. El proceso va siguiendo. Terminás acá, seguís acá, seguís acá. Entonces, uno no se da cuenta, pero está avanzando en muy buena forma. Está recolectando información. El que mejor información tenga de la contraparte y sepa usarla, es el que gana. Porque queremos ganar. Por lo menos yo quiero que vos ganes y que le des la oportunidad al otro que gane para obtener el ganar-ganar. El problema está en esa gente que no obtiene el ganar-ganar. Que lo único que hacen es creen que el otro le va a dar la posibilidad de ganar. No se da así. No se da así. La gente, por lo general, uno tiene que insistir. Y el tercer punto que quiero para que tengas confianza. No te obsesiones en el resultado. Yo quiero que eso lo pongamos como punto central. Lo estaba diciendo acá. La obsesión en nunca temas negociar no es el resultado, sino la obsesión es el proceso. Y vos decís, pero ¿por qué? Si yo lo único que quiero es esto. Sí, pero si vos querés un resultado y yo y vos estamos negociando y no lo lográs, ¿qué haces? Así lo tratás de obtener con otra persona, con otra empresa, con otra institución. Entonces, el buen negociador es la persona que aprende una vez que se preparó, que se preparó con la hoja, con todas las preguntas que están acá. Sigue creciendo en cada una de las negociaciones y así sigue aumentando. Entonces, no es que tiene que empezar de cero, sino aumenta su capacidad de obtener mejores y mejores resultados. Y al otro le da mayor confianza en pagarle, en darle, en dar lo que la persona pide. ¿Por qué? Porque la confianza te da el poder de que, bueno, yo invierto acá. Entonces, eso yo quiero que vos busques. Busca que nunca nos estemos obsesionados con el resultado. Si bien el resultado es importantísimo, yo puedo poner el resultado y trabajar específicamente en distintas cosas para ir hacia mi proceso, para ir avanzando en mi proceso. Durante el proceso voy a aprender cosas que me van a ayudar a mí a mejorar dos veces el resultado. Muchas veces estamos en la negociación y el día a día nos hace que cuando alguien ataca, nosotros atacamos doble. Cuando alguien me dice algo que realmente me pone incómodo, yo se lo digo de nuevo. Yo le digo algo que lo pone incómodo a él. Ese es uno de los secretos que muchos tienen en el día a día. Tenemos que solucionarlo para no estar en continuas confrontaciones entre distintos departamentos, distinta gente. El problema es ¿cuál es el problema o no? Entonces, ¿cuáles son varias ideas que te voy a dar que te ayuden a ver esto, que te ayuden a diferenciarte de esto, a separarte de este problema y ver cómo podemos trabajar mejor para que no nos pase esto? Acuérdate, nunca temas negociar. Es la mejor forma de negociar, es no tenerle miedo. ¿Y a qué? Al problema. Eso es lo que vamos a contestar. Al problema, a la necesidad, a cómo me estoy sintiendo, esos son los puntos claves en toda negociación. El tema uno es darnos cuenta que el problema, ¿cuál es el problema que quiero resolver? Yo tengo que estudiar cuál es ese problema que yo quiero resolver. Lo que tengo que hacer es poder agarrar y decir, bueno, el problema yo tengo que poder mirarlo, entenderlo. ¿No? Para eso te recomiendo que te prepares. Acá esta hoja, que vamos a poner una hoja, son las 10 preguntas más importantes en la preparación. En esta hoja te vas a poder preparar con esta hoja. Con esta hoja, con esta hoja tiene las 10 preguntas más importantes. ¿Para qué? Para que vos comprendas, y vos vas a ver la pregunta 7 y 8, te ayuda a darte cuenta del problema. Porque tenés que comprender ese problema, tenés que poder mirarlo, ¿no? En cierta forma, mirarla. Y si está en esa hoja y vos la escribís, vas a poder mirar. Cuando uno lo mira, uno empieza a conectar. Conectar con el problema. Conectar con el problema. Y lo que yo quiero es que vos busques y vos entiendas cómo podés generar creatividad. Esa creatividad van a ser esas preguntas abiertas que están dentro tuyo, que van a empezar a surgir generando esa creatividad. Ok, yo resolvería el problema de esta forma, ¿no? Y estate abierta a que la contraparte lo resuelva distinto. Eso es lo grande. Que ambos podemos lograr una sinergia que no la lograríamos de uno solo. Entonces, empecemos a pensar en eso. ¿Cómo quiero resolver el problema? Míralo, enténdelo, conecta, fíjate, estudia eso. No te olvides. Lo más importante del plan no es el plan, sino cómo llego a preparar ese plan, ese proceso. Lo más importante de una negociación no es el resultado, sino el proceso. Hay gente que obtiene buenos resultados, pero son inútiles y destruyen relaciones. Hay gente que logran resultados donde nunca más se van a dar, porque el otro va a bocotear todo lo que pueda. Entonces, no se hace ese. Te das cuenta la importancia que tiene el proceso. Te das cuenta la importancia que tiene. Lo primero es, ¿qué problema quiero resolver? Segundo, una vez que te hagas esa pregunta, quiero que te preguntes, ¿qué necesito? ¿Qué es lo que necesito? ¿Cuáles son mis necesidades? Yo quiero entenderlas y también quiero estudiar cuáles son las necesidades de la contraparte. ¿Qué pasa si yo conozco las necesidades de la contraparte? Tengo una mejor forma de poder comunicar, de poder llegar a lograr este acuerdo. Entonces, nunca nos olvidemos que es genial saber cómo yo puedo lograr un mejor acuerdo. Pensá en eso. Buscá esa necesidad como punto 2. Buscá. Entendé. ¿Y qué es lo que necesita la contraparte? ¿Cómo yo puedo ayudar a la contraparte? Yo tengo que pensar. En mi libro, nunca temas negociar, ¿no? Acá yo te explico perfectamente quién es la contraparte. La contraparte es mi héroe. La persona más importante en toda negociación es la contraparte. Los intereses más importantes son los míos, son los tuyos. Acordate de eso. ¿Por qué yo quiero que vos pienses que la persona más importante en la negociación es la contraparte? Porque al darte cuenta de eso, vos vas a empezar a escuchar mejor. Vos vas a empezar a utilizar la empatía. Algo es un arma estratégica. El FBI lo utiliza constantemente. El CIA, aquí en Estados Unidos, lo utilizan. Y vos no lo estás utilizando. ¿Por qué? Y porque vamos a una negociación a chocar en vez de a entender. Yo voy a entender si yo sé que vos sos la persona más importante y te voy a hacer preguntas. Y voy a identificar cuál es el problema que vos querés resolver. Voy a identificar las necesidades que vos tenés. Entonces eso me ayuda a mí a ser un mejor negociador. A estar más abierto a escuchar mejor. Y a saber si vos sos la persona que puede resolver mi problema. Porque hay veces que uno está negociando y uno se empieza a dar cuenta. No, este no. No me conviene porque va a cambiar esto. Va a cambiar lo otro. Va a cambiar esto. Todas. Más de 110 preguntas. Todo eso está en nunca temas negociar. En el libro que lo puedes conseguir en Amazon. Entonces, pensemos en eso. Pensemos en cómo estamos trabajando. Cómo estamos trabajando. Qué necesidades tiene mi contraparte. Para yo poder entender las mías y si hay un buen match. ¿No? Es decir, una cosa. Y el tercer punto, muy clave en esto, es qué siento. Entonces, voy a decir, no, totalmente yo quiero y te preguntes qué siento. ¿Por qué? Porque yo tengo que, tenemos que tener muy claro que cuando voy a una negociación voy a tener que adaptarme. Voy a tener que pedir. Voy a tener que improvisar. Voy a tener que aceptar. Voy a tener que cambiar. Entonces, si yo cambio todo esto, ¿dónde viene? Viene realmente de los sentimientos. Que es algo real. Los sentimientos. ¿Cierto? Cómo pensamos. Cómo nos sentimos. Es justamente cómo vamos a tomar decisiones. Vos no tomas decisiones únicamente en la parte racional. Créeme. Créeme. Está totalmente comprobado y te lo podemos comprobar. Puedes ver más videos acá sobre Thinking Fast and Slow. ¿Cierto? Hemos hecho un montón de videos para que no nos demos cuenta que los sentimientos son algo reales. El miedo. La ansiedad. ¿Cierto? Es como un obstáculo. ¿Cierto? ¿Para quién? Para ambos. Antes queríamos ignorarlo. Y queríamos, bueno, no importa. El negocio es un negocio. Lo personal es lo personal. Pero no es tan así. Decidimos en base a cómo nos sentimos. A cómo es la necesidad. Hay veces que nosotros sabemos que esta persona no es la persona más indicada para llevar adelante un proyecto. ¿Por qué? Porque no tiene la preparación todavía. Porque yo no tengo una estrategia. Pero yo sé que confío. Me siento muy bien. Tengo una buena química. Tengo gratitud de que se haya postulado. Tengo esto, lo otro. Entonces, ¿qué digo? Bueno, voy a ayudar. Voy a ayudar a que esto, esto, esto. Yo me doy cuenta. Yo me formo parte de eso. Que es lo que es la sinergia. Entonces, tengo una persona que a lo mejor en este momento no estaba totalmente apta. Pero gracias a que pongo ese esfuerzo extra, ya tengo una súper persona. Una persona que realmente va a lograr mejor que cualquier otra. ¿Por qué? Porque me di cuenta. Porque estamos armando esta sinergia. El que no se prepara es porque se confía. Se confía. Y confía y dice, bueno, voy a ver lo que ellos quieren. Eso no es un buen negociador. Un buen negociador no va a ver lo que ellos quieren. Va a analizar lo que ellos quieren. ¿No es cierto? Y el gran problema de esto es que va y dice, esta persona va y dice lo que él quiere decir. No lo que tiene que decir. Si no solucionas este tema de prepararte, de analizar, de estudiar, de tomarte una reunión con vos mismo. Veinte minutos, treinta minutos. Y contestar estas preguntas. Analizar, quieres más salario. Quieres negociar una otra posición. Cuando uno empieza a prepararse. Cuando uno empieza a pensarlo. Uno empieza a ver cómo tenemos en la vida. Tenemos información e influencia. Información en todo lo que nos viene. Y creemos que tenemos que hacer. Influencia es algo que yo estoy preparado. Cuando lo analicé, lo pensé, lo trabajo. Entonces, de ahí es donde viene. Cómo yo me puedo familiarizar con la situación. Y a medida que yo me familiarizo con la situación. Es cuando yo aprendo. Acá en mi libro. Nunca temas negociar. Lo puedes conseguir en Amazon. Acá que yo te explico. Hay un capítulo entero con todas estas preguntas. Todas estas preguntas las tienes en Amazon. Comprá el libro. Te va a servir muchísimo. Hay más de mil videos. Te lo recomiendo. Porque eso te va a ayudar a justamente. Ser un mejor negociador. Y el día que vas a dejar de negociar. Es el día que te mueras. O sea que es una habilidad. Que la vas a llevar a la tumba con vos. Acá yo te muestro el proceso. El proceso son siete pasos. Que se siguen simples. La preparación no es parte del proceso. La preparación es otro proceso. Y hay dos capítulos que te muestran todo ese proceso. ¿No? Y la preparación no sólo de lo que uno quiere. Sino cómo voy a hacer preguntas. Cómo voy a preparar emocionalmente. Hay un montón de cosas que es interesantísimo verlo. Porque lo hacemos todos los días. Vos lo haces todos los días. Entonces no te prepares para errar. Prepárate para ganar. ¿No? Y el ganar-ganar. Ustedes saben. El ganar-ganar es responsabilidad tuya. Vos tenés que lograr el ganar-ganar. El ganar-ganar no es algo de responsabilidad del otro. Entonces. ¿Quién es? ¿Qué es lo que quiere? Cuando yo voy a una negociación. ¿Qué es lo primero que yo pienso? ¿Quién es? ¿Quién es la persona que me voy a negociar? ¿Qué es lo que él quiere? ¿Por qué quiere? ¿Sabes qué quiero que vos descubras? ¿Qué dolor tiene? Entre vos y yo. Vos pensa. ¿Vos vas y resolves un problema que no te interesa resolverlo? ¿Vas y compras algo porque vos crees que tenés ese problema pero realmente no te interesa? ¿Vos vas y compras algo para resolver un problema en tu casa? ¿Qué es? Porque te está generando dolor. Lo que nos genera dolor o nos deja dormir y esto, es ahí donde nosotros sentimos tengo que resolver esto. No es un dolor, no es que sea dolor, dolor, sino que me viene a la casa y tengo que resolver esto. Entonces, eso es lo que yo quiero que vos pienses. ¿Con quién querés negociar? ¿Pensa qué dolor tiene? ¿Qué problema tiene? ¿Por qué tiene esa necesidad? ¿Cómo vos podés solucionar? ¿Cómo vos podés ser mejor que la competencia? La alternativa de él. Sobre la alternativa. Ustedes vieron el partner, los videos de partner que hay acá. Veanlos. Las alternativas son importantísimas. Trabajar en qué alternativas tengo. Es importantísimas. Y estudien. Yo quiero ser mejor que la alternativa de mi contraparte. Yo quiero establecer algo tan bueno que sea mejor que la alternativa que él tiene. Ese es lo que tengo. O si no, trato de empeorar esa alternativa. ¿Por qué? Porque yo mejoro la mía. Ahí es cuando yo empeoro. Tengo que hacer más nada. Entonces, ¿con qué negocio quiero que quiere él? Otra cosa. Quiero que prestes atención a esto. Estudia la relación. ¿Qué relación hay? La historia de la relación. ¿Qué relación tienes con esa persona? ¿O tuviste? ¿O tu suegro tiene? ¿O tu suegra? ¿O tu hermano? ¿Quién? ¿Quién tiene relación con esa persona? Fue de la historia. Entendé. La suerte viene dada a través de las relaciones que tenemos. No te olvides nunca de eso. Entonces, es el networking que le hicimos acá en Estados Unidos. Entonces, estudia esa parte. ¿Cuál es esa parte? Relaciones. Estudia, analiza esa historia. Fijate quién es quién, quién es quién y cómo te puede ayudar. A lo mejor alguien te puede hacer un buen contacto. A lo mejor alguien puede poner unas muy buenas palabras por vos. Que eso va a hacer que la persona esté menos defensiva. Porque siempre cuando vamos a una negociación tenemos como que nos sentimos un poco ¿no? Es normal. Es normal. Entonces, veamos. Busquemos eso. Busquemos trabajar eso. ¿Qué es lo que quiere? ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que yo puedo dar? Es una pregunta que quiero y te la hagas. Eso es otro punto. ¿Por qué? Porque lo que él quiere y lo que yo puedo dar es algo que es interesantísimo. Que yo me empiece a preparar. Que yo sepa lo que yo puedo dar, lo que yo quiero dar, lo que yo estoy estudiando. Y cuando nosotros nos preparamos acá, cuando estás trabajando en una negociación en mi libro. Yo te muestro como un buen negociador va y sabe y estudia y analiza lo que está dispuesto a dar. ¿Para qué? Para poder ser ágil. Para poder tener dinamismo. Y para darse cuenta en qué momento lo trae a la mesa. En qué momento lo hace. Y siempre, siempre, siempre vas a pedir algo a cambio. Si vos no, si vos no, no pensaste que vas a pedir algo a cambio. Cometes el error. Ah no, eso yo te lo doy. Y después decís, pucha, ¿por qué no pedí tal cosa? Ahora tengo que ver y me lo vas a cobrar. Pero decís, mira, te interesa eso. Te interesa esto. El curso que hay acá secreto. Hay un curso secreto acá adentro. Entonces, ahí está. Entonces, yo estoy dando algo. Te estoy dando, te estoy diciendo. Entonces, si yo estudio lo que yo voy a dar. Sé cuándo te lo voy a dar y cómo lo voy a pedir. Entonces, analiza eso. Qué es lo que yo quiero y qué puedo dar. ¿No? Cuando uno ve, cuando uno lo estudia antes de estar en la mesa. Eso va a hacer que aparezca justo en el momento. Haya por qué. ¿Y por qué hablo yo de haya por qué? Eso es algo interesantísimo. En la preparación. A mí me gusta jugar cada cosa, cada punto nuevo que yo traigo a la mesa. Digo el por qué. A la persona, cuando vos le das el por qué de algo. Ese por qué de ese algo ayuda a que la persona entienda y se sienta más a gusto. Más cómoda. Tenemos que hacer eso. Tenemos que buscar eso. Tenemos que buscar que la gente se sienta más a gusto. Vea eso. Prepárate ese por qué. Por las dudas. Que lo tengas que tirar en la mesa para que sea más convincente. Y por qué lo das. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque estás pidiendo tal cosa. Porque necesitas esto. Porque necesitas lo otro. Trabajalo eso también. Por último. Este consejo. ¿Qué es lo que no sé? Yo quiero que analices eso. ¿Qué es lo que yo no sé? ¿Y cómo voy a preguntar eso que yo no sé? Entonces. Pensá en eso. Estudía. ¿Qué es lo que no sabes? ¿Y cómo vas a preguntar? ¿Cómo vas a trabajar en ese no sé? ¿Qué preguntas vas a hacer? Acá en el libro tenés más de 110 preguntas. ¿Cierto? En un capítulo. Lo único que hago es poner preguntas. ¿Por qué? Porque a medida que hagas mejores preguntas. La gente te va a ver más inteligente. Más interesante. Y se va a dar cuenta de que hay algo mágico en vos. ¿No? Que quiere hacer el acuerdo. Que tiene seriedad. Las preguntas son claves. Entonces. Eso. Cuando alguien está interesado en vos. ¿Qué vos pensás? Oh. Esa es una buena persona. ¿O no? Claro. Está interesado en mí. Es una buena persona. Entonces. Busca. Jugar ese juego. Hace que la otra persona. Y fundamentalmente. Fíjate lo que no sabes. Y estratégicamente. Cómo te vas a. Cómo vas a preguntar. Obviamente. Cuando uno prepara. Cuando está en la mesa. Uno aprende. Pero. Creo que sería interesantísimo. ¿Por qué no vamos a ver ya mismo el VATNA? Quiero que veas estas alternativas. Vamos ya mismo a ver. ¿No es cierto? El VATNA. Un video del VATNA. Y después vamos a tener otro. Sobre la empática. Historia persuasiva. No te olvides del libro. Vamos ya. Chau. Chau.